Hola, hola ídolos, bienvenidos. Este es un nuevo vídeo para nuestro canal. Como os prometí, hoy vamos a traer otra parte o una nueva parte de José María García. Esta vez, un test que le realizaron alrededor de hace tres meses, en el que él siempre contesta de manera clara, concisa y sin pelos en la lengua. Así que, vamos a darle. ¿Qué se enseña hoy en día, en las facultades de periodismo? Felaciones en lugar de entrevistas. Arza. Pero antes, antes de todo, primero quiero deciros que aquí en Ídolos, os deseamos que estéis todos bien, que esto del COVID nos afecte mucho y que, por supuesto, os suscribáis al canal, le deis a like o a dislike si no os gusta el vídeo y que, por supuesto, dejéis un comentario a ver qué os parece esto. Así que ya empezando y recapitulando, en el anterior vídeo que os dejaré aquí, arriba, no sé si aquí o aquí, en uno de los dos lados, en el anterior vídeo os comenté cómo era José María García, uno de los periodistas, una de las leyendas radiofónicas de este país y os comenté un poco cómo era él, cómo llegó a ser un poco leyenda en brevedad, pero sobre todo está enfocado el vídeo a las broncas que echaba a destacadas personalidades y periodistas. Hoy lo que vamos a hacer es mostraros un vídeo de un test que le realizan, típico test de preguntas y respuestas cortas, y fijaos a lo que dice. Hemos destacado, hemos querido destacar, como yo soy periodista y mis compañeros también lo son, y seguramente que quien lo vea pueda ser periodista y se siente identificado, hemos destacado la parte primordial de un periodista, que es... sus estudios. Él dice una cosa muy importante, y es que los periodistas hoy en día en las universidades, pues digamos que no se enseña relativamente bien. Yo tengo que confesar que cuando estudié periodismo iba con una idea, con una expectativa muy grande, y me llevé cierta desilusión en opinión propia, pero cada uno que se lleva la idea que quiera, y dependiendo a lo que responda García y lo que veáis que dice, no sé si os sentiréis identificados o no. A lo que vamos. Vamos a ver este test que le hacen a José María García, una de las leyendas radiofónicas de nuestro país, uno de los ídolos, por supuesto, del deporte, que aglutinaron un poder excelso en nuestra radio y en nuestro periodismo, y delitémonos con las palabras de este gran hombre bajito. Espero que no le sintemen, porque aquí le queremos mucho a García, que seguro que nos está viendo. Un abrazo. Así que nada, chicos, disfrutadlo. ¿Qué se enseña hoy en día, en las facultades de periodismo? Felaciones en lugar de entrevistas. Arza. ¿Qué presentador o presentadora de radio de tele le despierta interés a estas alturas? Carlos Herrera, Carlos Salsina. ¿Escuchan los curas de ahora más que los de su época? Bueno, los de ahora. ¿Los curas de ahora escuchan más que los de su época? ¿Es lo que viene siendo llevar una empresa? ¿Los curas? Sí. El cometido de un cura no es llevar una empresa. Las llevan, pero no suelen hacerlo con excesivo acierto, ni antes ni ahora. Yo creo que lo que le voy a preguntar ahora, yo creo que no ve ninguno, pero seguramente le sonará. Pero le pregunto, ¿hay mucha diferencia entre la Isla de las Tentaciones y el Chiringuito? No, ninguno. Por lo menos en la Isla de las Tentaciones, tanto para ellos como para ellas, alegran la vista. El Chiringuito, con lo que te muestra, te estropea. ¿Qué haría usted en una isla desierta con Javier Tebas? Enseñarle a ser persona. ¿Le cambiará a Florentino Pérez el nombre al estadio por el suyo? Ha cometido muchas atrocidades, pero espero que esa no, aunque inicialmente era uno de sus deseos. ¿A día de hoy saldrá Ramos del Real Madrid? Pues no soy adivino, ni lo sé, ni me importa mucho. Es decir, yo desearía que todo acabara bien, pero evidentemente cada uno tiene que defender su parcela. Aquí en esto sí que no juzgo a Florentino. Él mejor que nada conoce los números y sabe lo que tiene que hacer. Porque si después de 20 años no ha aprendido, apaga y vámonos. ¿La posible vuelta en un futuro de Mourinho es un problema o una solución para el Madrid? Es un imposible. ¿Quién podría volver antes a hacer las paces con Florentino? ¿Usted o del Bosque? Yo no estoy enfadado con Florentino. ¿No? No, no. Yo no tengo nada. A mí jamás me ha hecho nada Florentino. Yo lo único que pasa es que como periodista tengo que criticar a Florentino. Y Florentino tiene un récord muy difícil de igualar. Es el peor presidente en la historia del fútbol español. ¿Cuál es la diferencia entre Valdano y el buitre? ¿Entre Valdano? ¿Y el buitre? Buena pregunta, don Álvaro. Buena pregunta. Porque me parece que no hay muchas diferencias. Valdano no quiere decir esto que sea más culto. Habla un poquito mejor. Pero la carrera del futuro del buitre lo ha truncado totalmente el ser superior. ¿Los árbitros de antes eran más libres que los de ahora? Los árbitros de antes eran mucho más golfos que los de ahora. ¿Fueron justas las críticas que recibió usted por opinar sobre los córner del fútbol femenino? Pues sí, porque yo no me equivoqué. La verdad es que no supe aclarar definitivamente eso y tenían razón las que se equivocaban. Yo intenté defender a la mujer y quiero seguir defendiendo. Lo que sucede es que la colaboración que encuentran no es la adecuada. No se puede, porque sí, poner al fútbol sala a una altura para la que no está preparada. ¿Qué le pareció Aznar el otro día con Évole? Pues lo que sabemos de Aznar. Ni una verdad, ni una buena cara. ¿Quién miente más? ¿El actual gobierno o el de Aznar de aquella época? Están empatados. ¿Quién era el Villarejo Deportivo de la época de García? Bueno, no cabría en este momento la relación de Villarejos en el fútbol español. ¿Hacia dónde va España, José María? ¿Deportivamente o en todo? Me valen los dos, venga. Como país y como selección. Como país regular, regularismo y como deporte mejorando. ¿Son los jefes de prensa actuales y los departamentos de comunicación los que han capado la frescura de la radio nocturna? No, son los profesionales de la radio que no han sabido poner la barrera adecuada. ¿Está Rubiales salvando el prestigio del fútbol español con las competiciones que organiza o es otro tostón como la Liga? A mi modo de entender está trabajando bien. ¿La vuelta de la puerta a la Barcelona puede que sea como la vuelta de Maradona al fútbol español con el Sevilla? Espero que no, por el bien del Barcelona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, lo bueno o si breve, dos veces bueno. Os recomiendo que sigáis viendo nuestros vídeos, que sigáis enchufados al canal. Próximamente tendremos entrevistas, más vídeos y muchas más cosas. No os olvidéis de pasar por nuestra tienda, suscribiros, darle like, dislike y ese tipo de cosas. Así que nada chicos, buen fin de, buena semana y buen verano. Chao. Chao.